Hola, en este vídeo vamos a ver cómo programar el juego de piedra, papel o tijera en Java utilizando programación orientada a objetos. Si estás viendo este vídeo me imagino que estás aprendiendo a programar en Java y estás buscando proyectos relativamente sencillos para practicar. En este vídeo veremos cómo puedes programar el juego de piedra, papel o tijera en Java. Para diseñar el juego vamos a utilizar la metodología orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma o estilo de programación que está basado en descomponer un problema en objetos donde cada objeto representa un concepto del dominio del problema. Y como la mejor manera de aprender es practicar, vamos a empezar. Vamos a crear el juego de piedra, papel o tijera. Vamos a crear el juego en Java y lo haremos paso a paso. El juego va a ser un juego de consola o de terminal, lo que quiere decir que vamos a interactuar con el juego a través del terminal. El tutorial está dividido en tres secciones. En la primera sección vamos a definir el juego y cómo va a funcionar, lo que significa que vamos a crear casos de uso y diagramas UML para definir y clarificar cómo debería funcionar el juego. Estos van a ser nuestros requerimientos. Una vez que los requerimientos estén claros, empezaremos con la implementación del juego. Es decir, empezaremos a escribir el código del juego. Primero crearemos un esqueleto de clases. Esto significa que crearemos las clases y las interfaces que el juego necesita, pero vamos a dejar las clases y algunos de los métodos vacíos y los completaremos después. Este paso es importante porque te ayudará a organizar mejor el código de una manera lógica y evitar tener todo el código en la misma clase. Y el tercer paso será completar la implementación. Es decir, escribir el resto del código para que el juego funcione correctamente. Perfecto. Empezaremos con el primer paso, que es definir los requerimientos del juego. Es decir, cómo va a funcionar. Primero vamos a escribir las instrucciones describiendo lo que el juego debería hacer. Escribir los pasos describiendo el juego va a ser una gran ayuda para identificar las diferentes entidades en el problema y las operaciones que vamos a necesitar. Las entidades se traducirán como objetos y las operaciones serán métodos en los objetos. El juego empieza mostrando un mensaje de introducción y mostrando las diferentes opciones posibles, que son piedra, papel o tijera. Seguidamente, el programa muestra otro mensaje pidiéndole al usuario que introduzca su elección. En este punto, el programa espera a que el usuario presione la opción seleccionada y a continuación, una vez el usuario ha introducido su elección, el programa elegirá aleatoriamente entre piedra, papel o tijera. El siguiente paso es resolver el juego, es decir, comparar la elección del usuario y la elección de la máquina y ver quién ha ganado. Y el siguiente paso es actualizar la puntuación total. En este caso, la puntuación total va a guardar dos cosas. El número total de juegos y el número de veces que el usuario ha ganado. Y el último paso es preguntarle al usuario si quiere continuar. Perfecto. Ahora que tenemos todos los pasos y sabemos cómo debería funcionar el juego, vamos a ver cuáles son las principales entidades en nuestro problema. El juego sería una de las entidades. También tenemos el usuario. Otra entidad o concepto para representar son las opciones que el usuario puede seleccionar, que son piedra, papel o tijera. Y también tenemos la puntuación. Estas entidades van a ser representadas con objetos en nuestro programa. Además de las entidades, también tenemos que tener en cuenta las acciones o operaciones que el programa debe realizar. Como por ejemplo, mostrar el mensaje de bienvenida o pedirle al usuario que introduzca su elección. Elegir una de las opciones aleatoriamente, calcular el resultado del juego. Y otra de las acciones a realizar es mostrar la puntuación. Todas estas son operaciones que tenemos que programar. Inicialmente, nuestro programa va a tener cinco clases. Una de las clases va a ser Rock, Paper, Scissors, Game. Esta clase será el punto de entrada de nuestro programa y por lo tanto será la clase que contenga el método Main. Otra de las clases será Game Controller, la cual va a representar el juego en sí. Esta clase contendrá la opción seleccionada por el usuario y también el mecanismo que va a calcular quién ganó la ronda y otras operaciones. Además, vamos a necesitar otra clase para representar las diferentes opciones que el usuario debe o puede seleccionar, que van a ser piedra, papel o tijera. El nombre de esta clase va a ser Game Options. Otra clase que vamos a necesitar es la clase Player. Esta clase nos ayudará a identificar quién ha ganado la ronda y las posibles opciones en este caso son el usuario ganado, la máquina o empate. Y la última clase que vamos a necesitar es la clase Score, que va a guardar la puntuación del juego. Esta clase va a guardar dos cosas, el número de jugadas en total y también las veces que el usuario ha ganado. Y el nombre de esta clase será Score. Perfecto. Ahora que tenemos las clases que vamos a necesitar para implementar nuestro juego, vamos a ver cómo va a funcionar la comunicación entre las clases. El punto de entrada del programa, es decir, por donde el programa va a empezar a ejecutar, es la clase RockPaperScissorsGame, que es la clase que contiene el método Main. Al principio del juego, la clase RockPaperScissorsGame creará una instancia de la clase GameController y llamará al método DisplayWelcomeMessage, que pertenece o pertenecerá a la clase GameController. Este método mostrará en el terminal un mensaje de bienvenida que contendrá las instrucciones del juego. Seguidamente, ejecutaremos el método EnterGainOption, que se encargará de pedirle al usuario que presione la opción deseada y a continuación llamaremos al método SaveUserSelectedOptions y este método guardará la opción seleccionada por el usuario. Lo siguiente será llamar al método PickRandomlyMachineOption y este método seleccionará aleatoriamente entre las opciones Piedra, Papel o Tijera. Y esta será la elección de la máquina. A continuación, el programa comparará la opción elegida por el usuario y la opción elegida por la máquina y calculará quién ha ganado. Y finalmente, nuestro programa mostrará en el terminal el resultado. Como puedes ver ahora, hemos descompuesto el problema principal en problemas más pequeños y está mucho más claro cómo va a funcionar nuestro juego de Piedra, Papel o Tijera. Perfecto, vamos a pasar al siguiente paso. Crear el esqueleto de clases de nuestro programa. Vamos a empezar con la clase más importante, que es la clase GameController. Así que voy a añadir una clase con el nombre GameController y le voy a añadir todos los métodos que mencionamos en la sección anterior. Primero, un método que devuelva el mensaje de bienvenida o introducción. Además, un método que devuelva el mensaje que se debería mostrar para pedirle al usuario que introduzca su elección. Voy a llamar a este método PleaseEnterUserOption. También voy a añadir un método que guarde la opción seleccionada por el usuario. Este método se encargará de guardar la opción seleccionada en uno de los campos de esta clase. Y no necesita devolver nada, así que el tipo de dato devuelto será void. Seguidamente, voy a añadir otro método para elegir una opción aleatoriamente. Este método devolverá una instancia de la clase GameOptions. También vamos a añadir un método para calcular el resultado del juego, es decir, si el usuario ganó o la máquina o fue un empate. Este método se va a llamar CalculateResults y devolverá un tipo Player, que es una clase que definiremos en un momento. Y por último añadiremos un método que devuelva la puntuación del juego y este método se va a llamar GetResults. Y devolverá una variable del tipo Score, que también es una clase que vamos a crear en un momento. Estas serán las operaciones principales que nuestro juego Piedra, Papel o Tijera va a necesitar. Sin embargo, ahora mismo nos faltan algunas clases. Por ejemplo, necesitamos crear la clase GameOptions. Esta clase representará las opciones del juego, que pueden ser Piedra, Papel o Tijera. Ten en cuenta que es una buena idea incluir la opción Vacío o Empty, además de las otras opciones. Esto nos permitirá la posibilidad de evitar Null Pointers. Cada una de estas opciones va a tener dos campos. Un identificador, que es simplemente un número, y un campo que vamos a llamar WinBuy, que indica la opción que ganaría a la opción dada. Por ejemplo, Piedra es el número 1 y la Piedra es ganada por el papel, que es el número 2. Otro ejemplo sería el papel, que es el número 2. Y solo le puede ganar las tijeras, que es el número 3. Y así con todas las demás opciones. También vamos a necesitar otro método que, dado un identificador, devuelva la opción correspondiente. Por ejemplo, si le pasamos como argumento el número 1, este método devolverá Piedra. Para conseguir esto, vamos a utilizar un bucle For, que recorrerá cada uno de los valores y comprobará el número de identificador. En caso de que el número pasado no sea igual, a ninguna de las opciones, entonces el método devolverá la opción empty. Y una pequeña nota que me gustaría hacer aquí, es que siempre es mejor devolver la opción empty que devolver el valor null, porque así podemos evitar null pointers. Perfecto, hemos terminado de crear la clase GainOption, así que vamos a crear la clase Player. Esa clase va a representar quién ganó la jugada. Y en este caso, las opciones son el usuario ganó, o ganó la máquina, o fue un empate. Y también necesitamos la clase Score. Esta clase contendrá dos cosas. ¿Cuántas veces en total el usuario ha jugado? Y ¿Cuántas veces el usuario ha ganado? Así que como esta información son dos números, vamos a utilizar dos variables del tipo Int para guardarlas. Además de los campos, podemos añadir un método para incrementar el número total de juegos, y también otro método para incrementar el número de veces que el usuario ha ganado. En este punto ya hemos creado todas las clases que vamos a necesitar, así que vamos a crear la clase Rock, Paper, Scissors, Game. Y vamos a añadir el método Main. Este método será el punto de entrada de nuestro programa. Una vez llegado a este punto, significa que hemos completado el esqueleto de clases. Y ahora tenemos que volver a las clases que escribimos anteriormente para añadir el código que falta. Así conseguiremos que el juego funcione como hemos definido anteriormente. Primero vamos a crear una instancia de la clase GameController. Esto nos permitirá acceder a todos los métodos de la clase GameController que creamos en la sección anterior. Seguidamente vamos a añadir un objeto Scanner para poder comunicarnos con el usuario a través de la consola. Esta clase nos permitirá recibir cualquier texto que el usuario introduzca a través del terminal. Así que vamos a escribir Scanner y Scanner y le asignamos New Scanner. Como dijimos anteriormente, le vamos a preguntar al usuario si quiere continuar jugando. Así que necesitaremos una variable para guardar la respuesta. Y vamos a llamar a esta variable UserWantsToExit. Y ahora vamos a iniciar el juego. Primero vamos a mostrar el mensaje de bienvenida. Así que escribiremos System.out.print y en este punto llamaremos a GameController. y el método WelcomeMessage que devolverá el texto del mensaje. Todavía no hemos escrito el código de este método pero vamos a hacerlo en un momento. Lo siguiente será añadir un bucle DoWhile para que el programa esté en funcionamiento hasta que el usuario indique que quiere parar de jugar. Ahora, dentro del bucle vamos a añadir los pasos que el juego debe realizar en cada turno. Primero mostraremos un mensaje pidiendo al usuario que introduzca la opción que quiere jugar. Así que usaré System.out.print y a continuación llamaré a la función PleaseEnterOptionMessage que es parte de la clase GameController. A continuación le haremos la opción introducida por el usuario utilizando el escáner y para hacer esto llamaremos Scanner.nextint En este punto el usuario introducirá un número que corresponde con una de las opciones del juego que son piedra, papel o tijera. Una vez tengamos el número tenemos que convertirlo al tipo GameOptions. Para hacer esto vamos a utilizar el método ValueOf que creamos antes. Así que diremos GameOptions que es el tipo luego UserOption que será la variable y le vamos a asignar el resultado de GameOptions.ValueOf y aquí vamos a pasar el número que hemos leído del terminal. El siguiente paso es guardar la opción que el usuario ha seleccionado. Así que vamos a llamar a GameController.SelectUserChoice y así guardaremos la opción elegida en el objeto GameController. Perfecto. En este punto el usuario ha introducido la opción elegida para jugar así que lo siguiente será que la máquina elija si va a jugar piedra, papel o tijera. Así que vamos a la función PickRandomlyMachineChoice que es parte de la clase GameController y este método devolverá la opción elegida por la máquina. Todavía no hemos escrito el código para ninguno de estos métodos pero lo haremos en un momento. En esta clase nos estamos concentrando en programar el funcionamiento del juego en general sin entrar en los detalles de cada clase. Una vez terminemos esta clase completaremos todas las demás clases y métodos. En este punto tenemos la opción seleccionada por el usuario y la opción seleccionada por la máquina. Así que vamos a ver quién ha ganado. Para ello vamos a llamar al método CalculateResults del objeto GameController. El resultado será una variable de la clase Player que contendrá quién ha ganado la jugada. Ahora que sabemos quién ha ganado podemos hacer la puntuación actual del juego llamando a la función GetResults que devolverá una variable del tipo Score. Seguidamente vamos a escribir un mensaje por consola indicando la opción que jugó el usuario y la opción de la máquina. También imprimiremos un mensaje indicando si el usuario ha ganado o ha perdido la ronda. También mostraremos un mensaje indicando cuántas veces el usuario ha ganado y el número total de rondas jugadas. Y por último le preguntaremos al usuario si quiere seguir jugando. Las posibles opciones aquí son Y de Yes para continuar o N de No para salir del juego. Ahora leeremos la letra que el usuario introdujo utilizando la variable Scanner y guardaremos el resultado en la variable que creamos antes con el nombre UserWantsToExit. Y finalmente en la condición del bucle comprobaremos si la letra introducida por el usuario es una Y y si no lo es el programa finalizará la ejecución. En caso de que la letra introducida sea Y el programa volverá al principio del bucle y ejecutará todos los pasos de nuevo. Y este es todo el código que necesita esta clase. Lo siguiente será completar la clase GameController. Esta es una de las clases esenciales del juego que va a contener la mayoría de la lógica. En esta clase vamos a tener tres campos o variables para tener guardadas la elección del usuario, la opción elegida por la máquina y también una variable o campo para guardar la puntuación total. Así que primero vamos a añadir la variable UserChoice que contendrá la opción del usuario. Otra variable que llamaremos MachineOption con la opción elegida por la máquina y una variable con el nombre TotalScore para guardar la puntuación total. Ahora vamos a empezar a escribir el código de los métodos. El primer método que tenemos que completar es el método WelcomeMessage. Todo lo que este método tiene que hacer es devolver un stream con el mensaje que vamos a mostrar al usuario para comenzar el juego. El siguiente método va a ser el método PleaseEnterOptionMessage que devolverá un mensaje con las opciones disponibles que son piedra, papel o tijera cada una con su correspondiente número. Ahora vamos a continuar con el método SelectUserChoice el cual va a recibir la opción seleccionada por el usuario y la va a guardar en el estado de la clase es decir en el campo UserOptions así que todo lo que este método tiene que hacer es asignar la opción al campo UserOptions. Ahora que hemos guardado la opción elegida por el usuario podremos acceder después a ella cuando queramos calcular quién ha ganado. El siguiente método para completar es el método PickRounderlyMachineChoice este método elegirá una de las opciones del juego aleatoriamente para hacer esto primero voy a coger un número aleatorio entre 1 y 3 y seguidamente convertir el número al tipo GainOptions ¿Te gustaría intentar escribir el código antes de ver la solución? Te recomiendo que pauses el vídeo aquí e intentes completar el método tú mismo. Ok vamos a completar el método primero vamos a generar un número aleatorio entre 1 y 3 ambos incluidos y seguidamente utilizaré el método ValueOf de la clase GainOptions para convertir el número al tipo GainOptions y ahora que tenemos la opción elegida por la máquina solo necesitamos guardarla en el estado de la clase y por último devolver la opción seleccionada recuerda que estamos guardando las opciones elegidas por el usuario y la máquina para poder utilizarlas cuando vayamos a resolver el juego perfecto vamos a continuar con el siguiente método que es Calculate Results Este método va a hacer dos cosas actualizar la puntuación total y devolver una variable de tipo Player indicando quién ha ganado el juego voy a parar el vídeo aquí para que intentes escribir el código para este método tú mismo antes de ver la solución ok lo primero que vamos a hacer es incrementar el número de rondas jugadas así que para ello llamaré a la función increment total que es un método que pertenece a la variable total score y ahora vamos a ver quién ha ganado vamos a empezar con el caso más sencillo el caso en el que el usuario y la máquina han elegido la misma opción en este caso devolveremos empate es decir tie en inglés y nadie ha ganado pero y qué hacemos si no es un empate te acuerdas que cuando creamos la clase gain options creamos un campo llamado win by este campo está indicando la opción que ganará a una opción dada por ejemplo para la opción piedra el win by era papel y para la opción papel el win by es tijeras y así para las demás opciones ahora vamos a utilizar este campo para ver quién ha ganado la ronda así que vamos a usar la variable machine options y accederemos al campo win by y si el valor es igual a la opción elegida por el usuario significa que el usuario ha ganado así que devolveremos player.user para indicar que el usuario ha ganado y además incrementaremos el número de juegos ganados por el usuario si esta condición no se cumple significa que la máquina ha ganado así que devolveremos player.machine perfecto hemos llegado al último método el método get results todo lo que este método tiene que hacer es devolver la puntuación que está guardada en el campo total score necesitamos hacer esto para que el resultado pueda ser mostrado por pantalla y este era el último método así que acabamos de completar nuestro juego piedra papel o tijera buen trabajo vamos a ejecutarlo y ver si funciona así que para eso voy a ir a la clase rock paper scissors game y voy a ejecutar el método main y como puedes ver el juego muestra el mensaje de bienvenida y seguidamente le pide al usuario que elija piedra papel o tijera voy a elegir el 1 que es la piedra y en este caso la máquina ha jugado papel así que he perdido esta ronda y voy a introducir la y para continuar y en este caso voy a jugar papel y la máquina ha jugado papel también así que es un empate así que le voy a dar a continuar y ahora voy a jugar tijeras y la máquina ha jugado tijeras también así que tenemos otro empate perfecto hemos llegado al final de este tutorial donde has aprendido cómo crear el juego de piedra papel o tijera en java desde cero muchas gracias por ver el vídeo y espero que el tutorial te haya ayudado y nos vemos en el siguiente